Tiene ocho victorias, tres derrotas. El Carpulls Fulneurada, que tiene precisamente el mismo récord, pero a la inversa. Con tres victorias, ocho derrotas. Y momento importante para un señor que se llama Juan Fernández, que es argentino, que ha visto cómo su selección argentina de fútbol ganaba el Mundial hace solamente unos instantes ante Francia. Pues sí, se lo ha tomado... Le va a dar la vida, ¿no? Le va a dar la vida ahí en los penaltis, ¿no? La verdad es que el partido ha estado emocionante. Yo he visto la prueba de los penaltis solamente, la verdad. Y bueno, pues Juan Fernández como buen argentino de año 86, ¿no? He oído yo que no ganaba...